bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular yaomi 14 ultra ok dicho esto chavales empecemos para poder restablecer los ajustes de red primero entramos aquí en configuración vale bajamos hasta la opción de redes móviles creo que era aquí redes móviles vale no no era aquí volvemos hacia atrás sería donde era más opciones de conectividad vale aquí entonces bajamos hasta restablecer redes móviles y bluetooth vale y ahora le damos aquí abajo restables restablecer y le das aceptar cuando le des aceptar ya se va a restablecer los ajustes de red de wifi y bluetooth vale yo en este caso no le doy aceptar porque me va a quitar la contraseña del wifi la tendré que poner otra vez así que nada este ha sido el tutorial de hoy chicos la opción si no la encuentra eso lo que sea la podéis buscar aquí vale la escribís aquí como te salí como me salí anteriormente y le pinchas y te lleva hasta la opción vale pues nada un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo